El senador Julito Fulcar informó que ya fueron entrevistados los 102 aspirantes a ser miembros del Pleno de la Junta Central Electoral, donde ayer martes se dio inicio a la primera reunión interna de la Comisión para iniciar el proceso deliberativo hacia la definición de las 15 propuestas y 5 alternas que llevarán al Pleno del Senado para que de ahí se escoja 5 titulares y 5 suplentes, incluyendo la presidencia de la Junta Central Electoral. Nosotros aspiramos a que en el transcurso de esta semana y principio de la otra, como tarde, ya tengamos definido el nuevo Pleno de la Junta Central Electoral. La ley nos da un plazo que vence el 11 de noviembre y nosotros aspiramos a que antes de ese día ya el país pueda tener la seguridad de que hay un nuevo Pleno de la Junta Central Electoral. En otras informaciones, Fulcar se refirió a las intervenciones que se realizan a caminos interparcelarios de la provincia, afirmando que ya se ha avanzado en Paya y Bocanastá. Para eso es que el pueblo elige a uno, para que le dé servicio permanente, para que sea canal de comunicación entre las instituciones del Estado y los comunitarios, los grupos organizados, etc. Paralelamente con ello, estamos trabajando conjuntamente con la gobernadora impulsando los procesos de asfaltado de la provincia de Perave. Ya estamos definiendo algunos puntos, ya como ustedes pudieron ver, fue asfaltado el tramo Santana-Nizao, vamos a asfaltar ahora la parte que va desde Don Gregorio hasta la playa, que es una zona para fortalecer el turismo de nuestra provincia. Estamos hablando entonces de que en los próximos días ya estaremos anunciando a la provincia de Perave el nuevo programa de asfaltado que va a venir a esta demarcación territorial. El legislador resaltó estar enfocado de igual manera en el Plan Estratégico de Desarrollo a 30 años. Estamos trabajando en el Plan Estratégico de Desarrollo. Ya tuvimos una reunión con la municipalidad, el próximo día primero volvemos a reunirnos con ellos y en los próximos días, a mediados de mes, vamos a tener el primer conversatorio hacia el Plan Estratégico de Desarrollo de la provincia de Perave, donde habrá representación de los diferentes sectores de la provincia, porque yo entiendo que es el mejor legado que como senador le voy a dejar a la provincia un plan de desarrollo a 25 o 30 años que nos direccione, que nos diga hacia dónde debemos caminar.